Hola que tal ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días Esto es 10 noticias El noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región Y también para ETV, Canal 2 de Bernardo de Irigoyen Cielo algo nulado en Galvez y la zona Con una temperatura de 28 grados 6 décimas Y una sensación térmica de 30 grados 6 décimas Con una humedad de 61% La Escuela Superior de Comercio número 44 Comunica que atento al paro programado Para los días 29 de febrero y martes 1 de marzo El curso de ambientación para los ingresantes a primer año Se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de marzo En el turno de mañana será de 8 a 11 Y en el turno de tarde de 14 a 17 horas Así lo informa además que los exámenes de esos días También fueron reprogramados pudiendo consultar los horarios De los mismos en la escuela Por otro lado la dirección de la Escuela de Educación Técnica Número 670 Se va a ver que se encuentra abierta la inscripción Para la Tecnicatura de Informática Profesional Y Personal de Nivel Secundario Por otro lado también está abierta la inscripción Para los cursos de formación profesional para adultos En las carreras de electricidad del inmueble Modista, auxiliar mecánico de motores nafteros Herrero, operador de informática para la administración y gestión Los interesados dirigirse a la calle España 491 de Galvez En el horario de 8 a 11 y de 13 a 17 horas Como bien se sabe este fin de semana Fueron las fiestas de la colectividad De la segunda fiesta Entre las visitas más importantes Estuvo el vicegobernador Carlos Facendini Nadie duda ya de la democracia Y de los valores fundamentales que significa la libertad Este es un acto de fraternidad Que es otro de los pilares Sobre los cuales se constituye la Argentina Bueno, esto es una convocatoria también A la recordación y a trabajar para conseguir esa igualdad Se lo ve muy activo, vicegobernador Recorriendo la provincia Una función que realmente lo ha repotenciado a usted Bueno, no activo como yo quisiera Pero vamos a poner todo el esfuerzo en los próximos meses Para acompañar al gobernador Miguel Lichi En su gestión Pero también, bueno, para ir receptando Y haciendo que esto, más que un gobierno Sea un acompañamiento a las iniciativas Que existen y que son numerosas en las instituciones En las intendencias, en las comunas Bueno, con Miguel nos hemos propuesto Sobre todo, y lo hemos dicho durante toda la campaña Potenciar el interior de la provincia Porque estamos absolutamente seguros Que el crecimiento no se va a dar en las grandes ciudades El despegue y el desarrollo tiene que darse en las ciudades En las pequeñas ciudades que tenemos Y en los pueblos Y por eso va a haber un gran esfuerzo De infraestructura y de fuerte aporte A las pequeñas y medianas empresas Para que realmente encontremos los caminos Que potencien eso Hay mucho ingenio, hay mucha inteligencia Yo he sido ministro de producción Y he recorrido la provincia Y he encontrado, bueno Cosas que realmente uno se siente orgulloso Asombrado y orgulloso de la capacidad de creación Y del esfuerzo de nuestros empresarios Bueno, y no hay manera de alcanzar la dignidad La verdadera dignidad Que es a través de generar fuentes de trabajo Fuentes de empleo dignas Y eso se consigue generando nuevas empresas Potenciando la industria, los productores Recuperando un camino de crecimiento y de avance Que bueno, que en algunos momentos lo hemos perdido Y algunas veces estamos un poco extraviados Pero no hay forma de salir En este país, en ninguno Si no es con el desarrollo y la tecnología Y el esfuerzo de toda una clase No solo trabajadora, sino la clase empresaria Que la necesitamos Y acá en Calve Es un lugar muy importante para eso Bueno, estamos en un momento difícil En Facendini, ¿no? No es el óptimo, ¿no? Pero indudablemente que hay material para salir a ver Estamos saliendo de un momento en el cual Quedamos con las variables económicas Un poco desfasadas, fuera de lugar Que afectaron fuertemente la producción Sobre todo la producción primaria Con los problemas de competitividad En un mundo que también tiene grandes problemas Y que, bueno, es necesario corregir Y confiamos en que el gobierno nacional Va a ir tomando ese camino Sin abandonar los conceptos De que tenemos que contener A todos nuestros ciudadanos Bueno, no sobra ningún argentino No hay ningún argentino para tirar por la boda Y contenerlos a todos Y bueno, esto es un ejemplo de esta fiesta Acá están todos Y así hay que construir también la Argentina ¿Le molestó mucho el paro docente? ¿La actitud de los docentes De no acceder a la última convocatoria Y poder solucionar esto? Bueno, me parece que es una actitud apresurada ¿No? Y tal vez exagerada Creo que la primera respuesta Es decretar un paro Frente a una oferta Que es una de las más importantes del país Y no es la más importante Y que incluso en el piso El piso parte siendo más alto Que lo que han acordado En Capital Federal En Provincia y en la Nación Con una diferencia casi al final De más de 3.000 pesos A favor de los docentes Pero bueno Digo Nos parece exagerado Pero bueno Tampoco podemos cuestionar El derecho de huelga Que tienen los trabajadores Y esperamos que esto se pueda recausar La semana que viene Y encontrar un punto de acuerdo Que realmente ponga a los chicos Donde tienen que estar Que en la aula El día viernes La zona fue azotada Por una tormenta muy fuerte Entre una de las tantas cosas Fue que obligó Que se suspendiera Para ese día La inauguración De la segunda fiesta De las colectividades En la ciudad de Galvez Esos vientos fuertes Cortaron Un tramo De cables De media Y alta De alta Densidad De alta tensión Entre Galvez Y Arocena Afectando A una zona muy grande De la región Que actualmente Se encuentra sin luz Estamos hablando De Irigoyen De Bernardo de Irigoyen Pueblo Irigoyen Casa Leño San Eugenio Parte de Arocena Y parte también De Coronda Y Barranca Nosotros estuvimos En Bernardo de Irigoyen Tomando imágenes Donde hay un generador De corriente De 1200 KVA Que le provee Energía A toda esta zona Pero se van produciendo Cortes Interrumpidos Porque Tienen que ir Arreglando Esos cables De alta tensión Y hablando Con la gente De la EPE Nos estaba diciendo Que debido A que hay Mucha agua En determinadas zonas Que les impide Entrar Esto se va A extender Por más de Una semana Así que Bueno Realmente Nosotros Nos solidarizamos De acá Con toda esa zona Que fue afectada Por la tormenta Y que están Siendo Afectados A la reiteración Por los cortes De energía Pasando A otro tema Y en la fase deportiva El día viernes El Club Atlético Santa Paula Viajó A San Justo Para enfrentarse A su par De Colón De San Justo Donde fue vencido Por Colón Por 89 A 81 Nosotros Estuvimos con El principal Goleador Del Club Atlético Santa Paula Estamos hablando De Santiago Fedele Que marcó 27 tantos Bueno Santiago Fedele Digamos Los 27 puntos No alcanzaron No Para nada Tengo que ganar Si o si Se me escapó Pero bueno Ahora Hay que hacerse fuerte En casa Contra Suardi Bueno Se dio Digamos Un partido Totalmente Atípico Del primer Tiempo Al segundo Tiempo Que ustedes Levantaron Un poquitito Más Y levantaste Mucho más Vos En el Colegio No Me parece Que entramos Dormidos Ellos Hicieron un parcial Como de Más de 10 puntos A 0 Y eso Nos mató Tuvimos una Levantada Que nos fuimos Por 3 Al primer Tiempo Pero No alcanzó Esa fue la clave Me parece El arranque Bueno Realmente O sea No arrancaron Bien Pero realmente En el tercer Cuarto Y en el cuarto Cuarto Se hicieron Un poco Más fuerte Si Si Entramos En partido Y bueno Ellos tuvieron Una muy buena Afectividad Afuera Y eso Nos mató Bueno Habrá que Seguramente Hacerse fuerte En el Víctor Comil El próximo Fin de Semana Ante El representativo Deportivo Suardi Si Señora Somos De local Llevamos Mucha gente Y en casa No podemos Perder Seguramente Dos fechas Importantes No solamente La de Suardi Que la juegan De local Sino también La de visitante Ante El puntero Que es El representativo De Brown De San Vicente Si Dos partidos Claves Que Espero que San Vicente A lo mejor Pueda Hacer una Ventaja Como para Agarrarlo Más relajado Nosotros Allá Y poder Facilitar No más Las cosas Porque El puntero Y de visitante Va a ser Muy complicado Pero bueno Vamos a ir Con toda la fe Muy bien Santi Felicitaciones Porque realmente Cumpliste una Muy buena Atación Gracias La importancia De la segunda Fiesta de las Colectividades Que se realizó Este fin de semana En la Plaza De las Madres Organizado por El CESI Báskeball Club Convocó A muchos Medios de Prensa Entre uno De ellos A LT9 De la ciudad De Santa Fe Que transmiten El programa Punto de partida Con Mario Galopo Es más jovencito El programa De lunes a viernes Pero el de los sábados Es nuestra nave Insignia Que nos permite Salir En lo posible Si no todos los sábados Una vez por mes Estamos recorriendo Distintos lugares Y bueno 15 años de trabajo Así que es toda Una pequeña vida Profesional Al menos Del programa Punto de partida Mario Han pasado Todos los protagonistas De esta fiesta ¿Qué imagen se llevan De las fiestas De colectividades Ya en su segunda edición? Bueno Una fiesta Impresionante Nos parece que tiene Muchísimo por crecer Porque Si todo lo que nos cuentan Digamos Y que han pasado En la mañana Transcurre Y solamente Se ha realizado Una sola fiesta Esta es la segunda Así que nos imaginamos Que tiene muchísimo Por crecer Entre 8 y 10 mil personas La primera vez Es una fiesta Que la verdad Arranca con un número Impresionante Las colectividades Es una fiesta Además muy entrañable Para la gente Que viene Y que Bueno Tiene sus raíces O en la colectividad Italiana O en la Suiza O en la Siro-Limanesa Y tantas otras Así que Me parece que es una fiesta Maravillosa El lugar es espectacular Estamos admirados Con esta plaza De las madres Y con el trabajo De mucha gente Que bueno Como en otros pueblos Y ciudades uno ve Colabora de manera Desinteresada Para que la fiesta Se pueda realizar Bueno ¿A quién hay que agradecer Por el éxito De esta transmisión? Bueno A todos menos A Leo Miola Nuestro humorista Que nos acompaña Que es de Galvez Por supuesto Estamos muy contentos Con Leo Con Karina Venimos Siempre agradeciendo A la gente Que nos permite Llegar a este lugar A los anunciantes De esta zona A nuestros compañeros También de la radio Que permiten También Que un programa Se pueda realizar Con un técnico operador Acá Otro en estudio Productores Musicalizadores Al senador Capitani Y a la cooperativa CECNEC Que nos dejó aquí Instalado El lugar Espectacular Para sentarnos Y transmitir Como decimos Al senador Capitani Que siempre también Nos tiene en cuenta Cuando tiene que Promocionar Una fiesta En toda la provincia En las provincias Vecinas Porque el ET9 Tiene esa virtud De llegar a tantos lugares Así que Al senador Muchas gracias Y a Club CECI También Organizadores de la fiesta Que nos han tenido en cuenta ¿Y a Julio? Y a Julio Espinoza Un gran amigo Que tenemos acá Que hemos conocido Hace poco Que está haciendo el asado Así que Que no se distraiga Por favor Que lo saque a punto Gracias Mario A ustedes Tenemos un parte De prensa De la unidad Regional 15 Con asiento En Coronda Donde habla De Galvez Lesiones graves Culposas En accidente De tránsito En la fecha 26 de la actual En la calle Coulin 530 Por causas Que se tratan De establecer Colisionaron La motocicleta Yamaha Krypton 110 centímetros Cúbicos Guiada por Mariela Garnero Y el automóvil Gold Power Conducido por Susana Vedeta Ambas de esta Ciudad A consecuencia Del suceso La conductora Del virrodado Resultó Con lesiones De carácter Graves Fractura de tibia Y peroné En pierna Derecha Galvez Lesiones leves Culposas Mutuas En accidente De tránsito Siendo las 12 horas Del día Sábado 27 de la actual En la intersección De calle 2 De Junio Y calle Santa Fe Por causas Que se tratan De establecer Entraron en colusión La motocicleta Marca Honda Modelo Tornada Conducido por Mario Batri Y la motocicleta Marca Guerrero Magic Guiada por Oscar Guardati Ambos de hecho Medio Se procedió al traslado De los intervinientes A sanatorios Integrados Donde facultativo Diagnosticó Lesiones de carácter Leve Galvez Lesiones leves Culposas Mutuas En accidente De tránsito Siendo las 20 y 10 De la fecha 27 de la actual En la intersección De calle España Y Liniers Por causa Que se tratan De establecer Entraron en colusión La motocicleta Marca Motomel Max Guiada por Mauricio Mel Garejo Acompañado Por un menor De 4 años Y la motocicleta Marca Yamaha Cripton Conducida por Franco Alvil Todo domicilado En esta ciudad Se procedió Al traslado De las víctimas Al sanco De Galvez Siendo examinado Por facultativo Diagnosticaron Lesiones de carácter Leves Galvez Lesiones leves Culposas En accidente De tránsito En fecha 27 de la actual Siendo las 15 55 En la intersección De calle Valcarce Y Entre Ríos Por causa Que se tratan De terminar Entrando en colusión La motocicleta Marca Yamaha IBR Guiada por Elías Sánchez Y el Cuatriciclo Marca Yamaha Conducido por Griff Pablo Ambos de dicho Medio Se procedió Al traslado De Sánchez A fin de ser Exterminado Por facultativo El Sanco De Galvez Donde se le Contrató Lesiones De carácter Leve Galvez Tenencia De armas De fuego De uso Civil La fecha 27 de la actual El señor personal De comando Radioeléctrico Galvez Procede Al traslado De dos masculinos En carácter De demorados Artículo 10 bis LOP Los mismos Se trasladaban En una motocicleta Sin dominio Visible Y el acompañante Llevaba En un bolso Una escopeta Posteriormente En sede policial Se procede A la individualización Y al chequeo De los demorados Siendo de 19 Y 24 años de edad Con domicilio En esta ciudad Y se procedió Al secuestro De una escopeta Calibre 16 Y a 16 Cartuchos Hasta aquí Las noticias Hacemos una pausa Y luego Continuamos Con 10 noticias Gaba Sport Soluciones deportivas Ahora en su nuevo local En Rivadavia 641 Con el mayor surtido En accesorios deportivos Indumentaria Y calzado Para toda la familia Trabajamos con marcas líderes Como Capa Umbro Lloma Pila Diadora Mistral Mi Casa LeCop Sportif Topper Y muchas más Para instituciones O grupos Importantes descuentos Aceptamos todas las tarjetas Y como siempre El mejor precio Contado efectivo Gaba Sport Soluciones deportivas Rivadavia 641 Telefono 431 800 Cooperativa eléctrica De Galvez Limitada Innovación Equidad Responsabilidad Trabajo Tecnología Tecnología Respeto Energía Positiva En la ciudad Autoservicio La Mabel En 20 de junio 953 de Galvez Martes Con tarjeta de débito De Banco Santa Fe 10% de descuento Y con tarjeta de crédito Tres pagos Sin interés Con tarjeta de Banco Macro Martes 15% de descuento En tarjeta de débito Y tarjeta de crédito En un pago Y los viernes y sábados 10% de descuento Por pago efectivo Y todas las tarjetas de débito Autoservicio La Mabel Teléfono 03404 482 373 Tradición Y calidad Estación del Centro 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Irigoyen Limitada Acopio de cereales Y oleaginosas Premate Feria En Bernardo de Irigoyen Y Colonia Aldao Agroquímicos Fertilizantes Asesoramiento técnico Juan 23 128 Teléfono 03466 494 025 Y 03466 494 323 Bernardo de Irigoyen Seriedad Y responsabilidad Aleja a los fantasmas de tu cabeza San Cristóbal Seguros Generales Pensá en lo importante Playground Deportes De Marcelo Ottolini Te esperamos con las mejores marcas En calzado e indumentaria deportiva Nike, Adidas, Puma Sonder, Reebok Avis, Vandalia Y además Somos agente oficial en Galvez Y la zona De la prestigiosa marca Converse Tenemos todos los elementos Para que practiques tu deporte favorito Trabajamos con descuentos Por pago contado Y con todas las tarjetas de crédito Playground Deportes Belgrano 517 Teléfono 480 062 Continuamos con 10 noticias Cielo algo nublado Con una temperatura de 28 grados 6 décimas Y una sensación térmica de 30 grados 6 décimas Con una humedad del 61% Para hoy se espera una máxima de 32 grados Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo Para el resto de la semana Para mañana martes Mínima 19 Máxima 34 grados Con nubosidad en aumento Desmejorando por la tarde Para el día miércoles Mínima 16 Máxima 35 grados Inestable con probabilidad de precipitaciones Y con el cielo nublado por la tarde Para el día jueves Para el día jueves también Mínima 18 Máxima 35 grados Inestable con probabilidad de precipitaciones Se viene una semana bastante lluviosa Pero también con alta temperatura Es decir, la lluvia no va a hacer descender la temperatura Al contrario Vamos a tener mucha humedad Y vamos a tener una sensación térmica muy alta El día jueves fue la entrega de premios A los ternados en la fiesta del deporte Que se realizó en la Casa de Historia y la Cultura Del Bicentenario de nuestra ciudad Nosotros estuvimos con Rosana Viera De hockey y del club deportivo Jorge Niubri Y Rodolfo, presidente de la Liga del Oeste Con sede en Rafaela Bien, estamos con Rosana Viera Entrenadora de hockey y del club deportivo Jorge Niubri En lo que es esta noche En la entrega de premios de la fiesta del deporte Sí, así es Así que venimos a presentar las ternas de las chicas Así que bueno, es un orgullo de estar acá Y gracias por la invitación Además, estás acompañada la noche de hoy Sí, hoy estoy acompañada Le hicimos la invitación acá al presidente De la Federación del Oeste Su sede de Rafaela Así que bueno, nos tuvo con el orgullo De tenerlo presente en esta fiesta Así que bueno, le doy las gracias por haber venido Así que bienvenido Rodo Y que disfrutes esta fiesta Gracias Rodolfo, te pregunto por la Liga Rafalina ¿Cuál es el balance que se hizo el año pasado? ¿Y cuáles son las expectativas para este que se viene? El año pasado positivo Totalmente positivo Felicitar a la gente de Galvez Que obtuvo el subcampeonato en primera división Que es algo, no es fácil Ellos son uno de los equipos que más alejados están Y que más kilómetros tienen que recorrer Lo que significa un doble compromiso Y lo vienen haciendo hace 3 años Justamente por lo que fue el año pasado Se resuelve este paso a transformarnos en federación Somos la cuarta federación en la provincia de Santa Fe Ya estamos, nos hemos sumado a la Confederación Argentina de Hockey Con lo que le damos un marco de legalidad A la práctica del deporte en la zona centro de la provincia Y expectativas un montón Porque pasamos a... De 7 equipos que éramos el año pasado Pasamos a 14 equipos este año En la categoría de primera y reserva damas Casi 10 equipos en sub-16 Y si Dios quiere vamos a tener por primer año el sub-14 Que va a ser 8 o 9 equipos Es un año de transición Un año en que los clubes tienen que adaptarse A lo que significa el hockey formal A las condiciones que eso implica Orgulloso vuelvo de esta invitación que me han realizado Y ver que tienen chicas ternadas Lo que significa que en Galvez al hockey Se le da la importancia que esperemos Que se merece en realidad Y bueno, esperando tener un buen año Vamos a participar con un seleccionado sub-16 En el Nacional de Asociaciones Y con un seleccionado de mayores Por lo que después le transmitirá a la entrenadora El doble compromiso que tienen que tener Para lograr poder sumar jugadoras a ese plantel Por allí, ¿cuáles son las diferencias más significativas Con respecto al año pasado y ahora que están federados? Primero, la participación en eventos de carácter nacional El hecho de haber estado dentro de un hockey no formal No nos permitía eso Los regionales de clubes Que son torneos que organiza la Confederación Argentina Y los nacionales de clubes Que también, los nacionales de asociaciones Que organiza la Confederación Este año, como te decía recién Vamos a participar en dos Sub-16 y mayores damas Y después que se han incorporado clubes Que van a jugar dos torneos a la par Que es el de la Santa Fecina y el nuestro Que es Crard de Rafaela Que eso nos suma nivel Hay que reconocerlo, nos suma nivel Y va a hacer que los equipos Que el año pasado participaban en la liga Empiecen a adaptarse a otro estilo de juego Es un club que tiene un sintético Que antes era utilizado por un equipo Que participaba en la liga regional Ahora este equipo también lo va a utilizar O sea que va a haber más partidos En ese tipo de superficie Que es la que hoy se está utilizando A nivel nacional Le va a dar más rodaje Tenemos mucho más partidos Un torneo de 19 partidos este año Contra uno de 14 el año pasado Y vamos a empezar a incrementar el nivel Que es a lo que se apuesta Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Irigoyen Limitada Su próximo remate feria va a ser el día 8 de marzo En las instalaciones que posee en Colonia Aldao Aquellos interesados pueden recabar informes En las oficinas de la cooperativa En Juan 23 128 O comunicarse al teléfono 03466 494 025 Así lo informó la Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Irigoyen Limitada Siguiendo con la segunda fiesta de las colectividades Que se realizó este fin de semana Nosotros estuvimos con Jorgelina Que es representante de la colectividad siria Buenas noches, mi nombre es Jorgelina Estamos representando el Club Social Argentino Sirio de Rosario Y somos el grupo Hayat Bueno, ¿primera vez aquí en la fiesta? ¿O ya habían estado anteriormente? No, es la primera vez que nos invitan a participar Bueno, muy agradecidos por hacernos parte de esta noche hermosa Realmente ¿Por qué no podés hablar de esta cultura tan rica? Bueno, es una cultura milenaria Lo que hacemos es representar toda esa cultura a través de la danza Con bailes mixtos Bailes de chicas y de varones Tratando de mostrar la sensualidad de las mujeres Y la fuerza guerrilla de los hombres Y bueno, transmitiendo Dentro de todo el folclore Respetando La tradición árabe ¿Por qué crees importante este tipo de fiestas? Me parece excelente Transmitir cultura Mostrar de lo que somos parte Poder Tener la posibilidad Todas las colectividades que estamos acá De mostrar un poquito De lo que conforma nuestra sociedad argentina hoy Y seguir manteniendo También las raíces de nuestro país Creo que un poco de todo Y además poder convocar a la gente Que la gente del pueblo Pueda disfrutar y compartir una hermosa noche Y invitar a otros a que conozcan el lugar ¿Qué colectividades? Somos de la colectividad rusa, bielorrusa y ucraniana Del grupo Rivinka de Rosario Bueno, ¿es la primera vez que vienen aquí a esta ciudad a bailar? Sí, la primera vez Nos enteramos que el año pasado habían hecho la primera fiesta Y bueno, nos invitaron a venir a este segundo evento El grupo igual ya tiene 27 años de funcionamiento O sea, hace muchos años que venimos bailando Y en Rosario fundamentalmente, imagino No, viajamos también bastante Mucho también a la provincia de Córdoba, Buenos Aires Y el interior del país Bueno, ¿cuántos componen el grupo? ¿Cuántos integrantes? Somos alrededor de 20 Esto a veces somos un poco más, menos Porque en realidad somos toda gente que hacemos otras cosas además de esto Trabajamos, estudian Tienen familia, hijos Entonces el grupo estable que viaja por ahí es de 20 Pero a veces somos más Hemos llegado a ser 27, 28 Pero hay gente que a veces no puede viajar siempre lo mismo ¿Solamente baile o canto también? No, solamente baile Por ahora estamos implementando el coro Pero es algo que todavía está en formación ¿Son todos hijos de inmigrantes? No necesariamente Yo, por ejemplo, mi familia Sí, todos son inmigrantes rusos Hay otros que son chicos inmigrantes ucranianos Y otros son amigos que les ha gustado Y que fueron o novios, maridos de algunas Y se engancharon con el grupo Y muchos simpatizantes por la cultura rusa Bueno, realmente muy interesante lo que comentaban en esta nota Bueno, las bailarinas de las distintas colectividades Que nosotros en el transcurso de la semana Iremos pasando porque realmente hay mucho material Que se recolectó este fin de semana En la segunda fiesta de las colectividades Agradecemos a Gitana, modo urbano de Valentina Solares De calle Sarmiento 486 Que nos viste para el noticiero Cielo algo nublado Con una temperatura de 28 grados 6 décimas Y una sensación térmica de 30 grados 6 décimas Con aumento de la nubosidad Hasta aquí las noticias de Canal 10 Nosotros los invitamos a continuar viendo La programación del canal O ver la repetición de este noticiero esta noche A partir de las 20 horas Si no, nos volveremos a reencontrar mañana En el horario habitual de las 12.30 Tengan ustedes muy buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!